Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. OTAN apoyará a Ucrania el tiempo que sea necesario. Todos estamos pagando un precio por el conflicto de Rusia contra Ucrania, afirmó el secretario general de la Alianza. Pero el precio que pagamos es en dinero, mientras que el que pagan los ucranianos es fuerte. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte aseguró este martes que la alianza militar mantendrá su asistencia a Ucrania ante la invasión rusa. La OTAN seguirá defendiendo a Ucrania el tiempo que sea necesario. No retrocedemos, afirmó en un foro celebrado en la capital rumana, donde se debate el refuerzo del apoyo a Cube. Asimismo, sostuvo que el presidente ruso Vladimir Putin está fracasando en su brutal conflicto de agresión contra Ucrania. Son tiempos duros para nosotros en el resto de Europa y muchos otros países del mundo. Todos estamos pagando un precio por el conflicto de Rusia contra Ucrania, pero el precio que pagamos es en dinero, mientras que el que pagan los ucranianos es fuerte. Expuso, también aseguró que si Putin gana el conflicto, él y otros líderes autoritarios podrían asumir que pueden conseguir sus objetivos usando la fuerza bruta. Stoltenberg recalcó que los aliados de la OTAN y la propia organización no son parte del conflicto en Ucrania. Si bien están proporcionando a Cube un respaldo sin precedentes porque el país tiene derecho a la autodefensa. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Los mercados herméticos que impone China para contener el virus afectan a los pequeños comercios. Pensemos que hoy en día el 70% de la economía china es economía privada. Entonces hay muchísimos pequeños comercios y grandes comercios también que sufren enormemente las consecuencias económicas. Y China, o sea, así como al principio los ciudadanos estaban muy contentos y muy orgullosos de cómo China había contenido la pandemia, de cómo en Occidente había un montón de muertos y en China no había, pues hoy en día ya se han cansado y lo que quieren es que la economía no acabe con sus vidas. Entonces hay mucho malestar por eso. ¿Y por qué después de tres años China mantiene estas restricciones mientras casi todo el mundo, Occidente por supuesto, parece haber superado ya esa fase? China lo que ha hecho ha sido, o sea, cuando ha desaparecido prácticamente el virus, pues entonces abre y cree que lo ha superado y tal, pero ya ha visto que la Omicron es muy muy contagiosa y que el problema sobre todo de China es que la gente mayor no está vacunada. A lo mejor tiene una dosis o tiene dos dosis, pero para que la vacuna china sea efectiva tienen que tener tres dosis y eso solo me parece que los mayores de 70 años solo el 60% está vacunado totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen mucho miedo a que se abren, de hecho hay un estudio hecho entre la Universidad de Harvard y la Universidad de Xinhua que dice que si se abre la economía totalmente, que si se deja pasar a la Omicron, eso va a colapsar el sistema sanitario chino y se puede provocar entre tres millones y cinco millones de muertos. Y claro, eso tampoco lo pueden aceptar. Entonces, el gobierno está entre las dos cosas. Por una parte, que no quiere arriesgarse al que haya un colapso en el sistema sanitario y por otra parte, pues que ya la gente ya está que no puede más, o sea, está cansada de este continuo abrir y cerrar que llevan en estos tres años. ¿Y cómo podrían responder ahora las autoridades? Decíamos que son las protestas contra el régimen más importantes desde el año 89, desde los sucesos de Tiananmen. ¿Cómo podrían responder las autoridades ante esto? Efectivamente, estas protestas son insólitas. Es que nunca se ha visto que unas protestas en las que claramente se pida la caída del presidente, ¿no? Como se está pidiendo ahora. Entonces, yo creo que tendrán que adaptar las restricciones y tendrán que impulsar la vacuna de los mayores, que ya hay muchos expertos que les están diciendo que deben de evitar el estar todo el día haciendo pruebas de contención, con todo este continuo, colas enormes para hacerse la prueba del COVID. Y lo que tienen que hacer es forzar más y poner el foco de insistencia en que todo el mundo tenga tres dosis. Se está viendo que la ómicron no está siendo tan mortal como las primeras fases del COVID. Luego, por lo tanto, si se pone el énfasis en vacunar en vez de contener el virus, posiblemente ganen más y consigan que la gente no esté tan descontenta. Porque, evidentemente, este ataque a la economía que suponen los cierres, la gente no lo quiere. Bueno, tenemos que englobar que han sido distintas acciones y distintos contextos que se están conjuntando en este momento en China. Justamente desde agosto aproximadamente ha habido un repunte en el número de casos confirmados de COVID y eso ha provocado que la política de cero COVID, que como sabemos ha estado en vigor ya casi por tres años en China, imponga restricciones en las ciudades en donde se localiza incluso un solo caso de contagios. Bueno, esto implica la implementación de medidas restrictivas para la zona en donde se ubican los casos. Entonces, más o menos desde agosto en algunas ciudades se ha visto un aumento significativo de casos de COVID, considerando que un aumento significativo para China no es en los mismos términos que en otros países. Pero bueno, en el caso de China, aunque sea un solo caso, eso implica la implementación de medidas. Entonces, desde entonces ha habido varias ciudades que han estado sujetas a estas restricciones y efectivamente, conforme ha ido avanzando el tiempo, esto ha hecho que el descontento social aumente, principalmente porque si vemos que hay muchas personas que están ya durante tres años viviendo distintos tipos de restricciones de movilidad, efectivamente va a generar descontento. A esto si le sumamos que durante este periodo se llevó a cabo el 20º Congreso del Partido Comunista Chino en el que Xi Jinping fue reelecto. Esto también ha generado un poco de tensiones en algunos sectores de la población porque, bueno, Xi Jinping fue elegido para un tercer mandato y una gran concentración de poder se está viendo reflejada en su figura. Claro. Así es todo lo sumamos. Precisamente le quería preguntar por este tercer mandato de Xi Jinping al frente del Partido Comunista, ¿no? Es correcto. Se rodeó precisamente de hombres muy afines, ¿no?, a su figura. Entonces esta afinidad entre la cúpula del poder en China evita que haya un... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.